Hola a todos, ¿cómo es? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en Fleet The Facility con Daniel Hola Aeropuerto Aeropuerto, bien ¿Ha tocado? Sí, ¿no? Aeropuerto Por el bien, supongo que sí ha tocado el aeropuerto Sí Esta no me ha llegado, no me ha llegado a llegar No me ha dado tiempo a llegar, no sé qué me pasó últimamente Ayer con el pan empanado y hoy no me ha llegado a llegar He de decir, vale, para que todo el mundo lo comprenda Que ayer me dio por hacer Ayer, bueno, la verdad es que hay niveles un poco bajitos, así que bueno Yo creo que podríamos estar bien, a no ser que sean multi-cuentas, pero bueno Eso, que Que ayer me dio por hacer Una comida, digamos Y necesitaba pan rallado Y estuve como Una hora por lo menos Diciéndole a Daniel que tenía que ir a la tienda a comprar pan empanado Pan empanado, pan empanado y pan empanado Y no me salía otra cosa que no fuera pan empanado Y era pan rallado Y hoy pues no sé Cualquier tontería siempre me viene bien Básicamente Uy Ya han fallado La verdad es que eso no nos conviene mucho que digamos Otra vez Ya está claro que son niveles bajitos y que no comprenden Daniel a por la chica, por favor, que ha sido la que ha fallado Por favor Ella falló, yo no fallé Yo no fallé, yo no fallé, lo prometo Yo no estaba Yo me fui Ay, Dios mío, que cosas Pero es que si yo fui Esto iba a estar muy complicado para los supervivientes Quizá para la bestia no tanto, tanto Pero para los supervivientes iba a estar un poco complicado Bueno, para los supervivientes me refiero Para Daniel y para mí Básicamente Porque si esta gente no para de fallar Continuamente Va a ser muy difícil Y luego está el hecho de que como me pille a mí Muy probablemente nadie venga a salvarme Por más que yo haya salvado Así que Lo veo complicado Bueno, yo después no quiero saber nada Pero nada, ni nada, ni nada Ay, chato, vamos a suelo A dormir un ratito, chato En serio? Hola No, hola no Eh, 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 eh ¿Qué ha pasado? Se ha ido Se ha ido Se ha ido Que comparde Se ha ido Che, 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 wey Eres un cobarde, wey Madre mía No llego a salvar a la persona Lo sabemos, ¿verdad? O sea, yo solo quiero que la gente sepa Que he hecho todo mi esfuerzo Pero Daniel siempre estaba en medio Y no he podido hacer nada Para impedirlo Ah, suelo, wey Lo siento He hecho mi mayor esfuerzo Es que encima se van, ¿sabes? Encima esta gente se está marchando Se ha ido delante Claro, claro, claro Por eso te digo Es que se está yendo uno tras otro Madre mía De mi amor hermoso Así es imposible Jugar Pero imposible Encima, claro Encima se ha marchado La cápsula Se ha quedado vacía Y ahora Daniel Ha vuelto a ponerlo En San Petersburgo Y allí es muy difícil Poder salvarlo Sin que me pille a mí Madre mía Mi amor hermoso De verdad Yo no sé Hasta qué punto Ve, ya está Ya está No voy a intentar subir por aquí Siempre me trabo Como no Y ahora que me voy Pues mira Ese chica se queda Que desastre Qué desastre De verdad que Entiendo muchísimo A la gente que Juega en servidores públicos A la gente que juega bien Y solo puede entrar A servidores públicos Y se encuentra con esto Día sí día también Sí Es horrible Es una bendición Tener un servidor privado Para jugar con gente Que mínimamente Sepa jugar La gente es muy Cobarde Es que Es que No puedo jugar Pues me voy No te aguante No sé Yo es que no lo entiendo Es que ni siquiera Han dado la posibilidad Uno ha esperado Casi hasta el final Para marcharse Pero es que El otro no ha dado Ni la oportunidad De que le intentemos salvar Es que No lo sé No, no Porque es loco Tal como le he dado Se ha ido Por eso te digo Es que no sé Me da muchísima rabia La gente Que hace este tipo de cosas Que se va O que no juega bien Mira la otra chica Estaba claro Que no tenían Mucha idea Porque todos Eran niveles bajitos Y la otra chica Pues bueno Fallaba y demás Y ahora Cuando se ha quedado Delante tuya Si que he visto Que llevaba lag Por más que intenta subir No creo que hubiese Llegado muy lejos Pero No sé No sé Madre mía Ha sido todo un desastre Y antes tenía poquísimo Y de la gente Marcha Si entras nueva Tengo un 33% Uy que susto Que Esta mujer da mucho susto Que mujer da susto Ay que ya está de Halloween Tengo unos cuernesillos Ay ya tiene el mazo De este Yo también tendré que Cambiarme ahora mismo Esto Pero cuando me cambie La ropa Cuando me cambie La ropa Que ya vendrá Muy próximamente Vale El cambio de luz Hallowinesco Ya os dije el otro día Que estaba preparando Ropa nueva No me ha Ah si me ha tocado Pensaba que no me había tocado Porque me había visto Como en mitad del mapa Creo No sé Bueno Que le vamos a hacer Eso Que muy pronto Ya tendremos ropa Personalizada De Halloween Y Vamos a estar muy chulos Y muy chulas Veréis Veréis Hacedme caso No daremos a lo mejor Mucho miedo Pero iremos muy monos Algo es algo ¿No? ¿Quién ha fallado? Hola Dani Hola Y tú por estos andares ¿Qué es aquí? Porque estaba escondido Porque había aparecido En el mismo sitio Donde yo ¿En serio? No te había visto Vaya por Dios Bueno Pues ya está Ya venimos Hombre Realmente Se han ido Dos o tres personas ¿Vale? Y han entrado otras Tengo el perfil abierto Yo Vale Mira ¿Ves? Van a salvarte Van a salvarte Van a salvarte Van a salvarte Estoy viendo a un montón de gente Estoy viendo a un montón de gente Pero 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 Ay Vaya por Dios ¿Qué pasa aquí dentro? Marchaos Ahí ¿Qué pasa aquí? Aquí no pasa nada ¡Eh! ¡Uy! ¡Hola! Si estaba en el otro lado Si le he dado a la otra chicuela Ahí, Daniel Baja el volumen Dame el favor Que me estoy escuchando Vale Seguro ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Estoy encapsulando a una Poniendo a la otra Calculando a una Poniendo a la otra Pues nada Oye Que Le quiero dar ya La de los cuernos Que es la que nos está parando Si te estoy viendo Compañita Se ha ido Se ha ido una Se ha ido una Y yo le he dado A esta mujer ¿Y a dónde va la rubia? ¡Ay! ¿He sido yo? ¿He cerrado la puerta? No sé si he sido yo La que ha cerrado la puerta La verdad Pero es que está Está la otra chica aquí O tú Toma Mira sinceramente Me he cansado Y lo llevo ya Para otro lado Está vacilando Tomi ahora Mientras Daniel Tan tranquilo Se pone a hacer ordenadores Y yo ahí Perdiendo el tiempo Con una y con otra Venga hombre Aquí mismo Te pongo Ahí está Vale Aquí ¿Qué pasa? Este ordenador Está Fallado Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Y yo ya me voy O no me voy No me frío Ni un pelo De la gente Ya Aquí no hay ordenador Aquí hay una sala abierta Que no me interesa Que esté abierta Esta señora No sé Qué es lo que ha hecho Vale Ya la ha salvado En el ordenador Habían dos centros Tú me ha entendido ¿Verdad? Sí Pero vamos No estás hackeado Sí, sí Lo sé Por eso he dicho Habían Vale Entiendo 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 Y se me han escapado Los tres O sea Es que soy lo más malo Que hay en este mundo Voy por uno Luego voy por otro Y al final acabo tomando Las malas decisiones Que me llevan No pillar a nadie Impresionante Pero es cierto Si hackeé Así 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 Yo lo vi ¿Tú lo viste? Sí Muy bien, ¿no? Uy, me estaba rascando Y me he estampado Vale ¿Por aquí ¿Por aquí qué? No, Daniel Yo no me creo Que tú me vayas a hacer esto Yo no me creía Que tú me fueras a hacer esto Qué fuerte me parece Pues este Pues este no Vamos a ver No he hecho nada Esto es lío Ni que me hubiese quedado No, pero muy fuerte Que te haya visto ahí ¿Qué quieres? Que me metan en el Te vas a mirar ahí De primera ¿Y qué te crees? Que no te voy a ver Que se está en el hueco Se te ve antes todavía Pero así No me da Ya, pero eso es trampa Eso es muy feo No, trampa No, si esto está ahí Es por algo Bueno, ya está Adiós Y la rubia está aquí O sea que Con eso te lo digo todo No sé por qué lado saldrá Pero ahí está Ay, ay, ay Que la he visto 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 Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¡No, pero sí le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡He tenido un golpe fantasma! ¡He tenido un golpe fantasma! ¡No, pero sí le estoy dando ¡A todo el mundo! ¡Le estoy dando a todo el mundo! ¡Por Dios! El juego está en mi contra ¡Le he dado a todo el mundo! ¡Le he dado a la rubia! ¡Te he dado a ti! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué mal! Esto es fatal Te lo juro ¿Eh? ¡Hacken! ¡Hacken! ¡Qué mal! Me parece súper injusto Este tipo de cosas O sea, es que Es horrible Es horrible Estáis aquí, ¿verdad? Pero Pero es que encima soy mala Pero es que encima soy mala No, lo siguiente Y esta porque no sé qué ha hecho Porque no tendría que haberla pillado Pero ha dado una vuelta media rara Y la he pillado por eso Madre mía ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso! ¡Yo me basta! ¡Pena y todo! ¡Que no me extrañan! ¡Pero qué feo lo que me acaba de pasar! No llegan a salvarla, ¿no? No llegan a salvarla Cagüentado Me levantó la puerta Ya tenía poca vida No sé dónde están los ordenadores Para serte sincera ¿Qué pasa? No Estamos perdidos Cagan tres ordenadores Y a mí me pica la nariz Uno Maravilloso No sé A mí me ha parecido muy injusto Yo creo que todo debería ir de quedaros Porque le he dado la rubia Y si le daba la rubia Ya había terminado la partida Porque esta vez todo se ha encapsulado Y he tenido Un dichoso golpe fantasma Uy, me pica muchísimo la nariz Te lo prometo Uy, pero mucho, mucho No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy un poco que no me fío De que no estén por aquí, ¿sabes? No sé dónde están los ordenadores Que falta Estoy intentando Visualizar Sale el mapa Y no sé dónde puede estar Hay uno que me falta Y no sé dónde es Puede ser que sea aquí No lo sé ¿Es o no es? E Vale ¿Qué hace, Daniel? ¿Por él como si no hubiese un mañana? Qué feo Esto es muy feo Yo lo sé Esto es muy feo Debería de haberos Deberían de haberse quedado Vale, he llegado Mínimo he llegado No sé lo que va a pasar aquí Pero deberían de haberse quedado No, está la puerta abierta Esa era la puerta que me fallaba A mí No debería de haberse quedado abierta ¿Qué le vamos a hacer? Una mala decisión A ver, corrió cuando estaba dentro ¿Y la otra muchacha ¿Dónde se habrá ido? A la otra puerta, quizás Es posible, ¿no? Que haya terminado A ser el del cine Porque este no creo Sí, sí Puede haber sido este Puede haber sido este ordenador Entonces es el que haya terminado De hackear ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Ha abierto la puerta Y se ha ido al otro lado? Madre mía Se hemos ido a los dos Qué fuerte Qué feo Me parece todo esto Daniel, no has tenido piedad de mí Cuando tú tienes un golpe fantasma Así, yo me dejo captura No, no Anda que no Ay, atrévete a decirme que no No tienes la obligación de hacerlo Pero atrévete a decirme Que yo no lo he hecho Entonces sí Vamos a tener un problema He tenido muchos golpes fantasma Y muchos lag Y os habéis ido todos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Que la partida la tenía ganada Si no llega a ser por ese golpe fantasma La rubia Claro que sí Madre mía Es que no puedo ni imaginar De la rabia Que me acaba de dar Esta partida Ya no por perder Sino por ese golpe fantasma Simplemente Porque tenía a todo el mundo encapsulado Y esa chica rubia Ha tenido el ajo Yo he tenido el ajo La sincronización no la ha permitido Y me ha dado un golpe fantasma Horrible Así que nada Por aquí lo vamos a dejar No siempre tenemos suerte O no siempre Bueno No se tiene suerte Hemos tenido mala suerte Que es la diferencia Así que nada Que ya sabes Que el canal está en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós 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 Adiós